Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente genial Aquí tu panita pincelada una vez más contigo, trayéndote un vídeo acerca del tema de filtraciones actualización 10.1 Es decir, la después del aniversario Está bastante chido porque al parecer van a sacar una versión del titán duchador en forma de robot Algo que me ha dejado sin palabras porque yo sé que te podrás imaginar, se quedan sin ideas Pero va a estar bastante divertido tener a un mini luchador en el hangar Mucha gente va a usar dos o tres si se vuelve meta Es algo muy parecido a esto, sí, más o menos a esta versión que tengo acá Esto salió en el evento reciente que hizo Pixonic Y va a funcionar de esta forma, un anclaje pesado, dos ligeros, va a saltar, va a explotar, va a causar daño Lo que no estoy seguro es de esa habilidad de hacer daño a múltiples objetivos Ojito gente que estoy regalando también esta arma en este vídeo Deja tu ID y plataforma y ya estás concursando Si quieres saber los ganadores de los últimos sorteos Ve a la página pinceladasgráficas.com Colocas allí ganadores de sorteo, todos los ganadores y te aparece la lista completa Ojo que si ya ganaste el mes pasado no puedes volver a ganar dos meses seguidos Al menos que ganes en un torneo insano Sí, en los versos insano es la única forma de ganar dos meses seguidas Vamos a ver cómo va a funcionar todas estas filtraciones Son oficiales pero pueden estar sujetas a cambios Luego que salgan en el test server, etc, etc Sí, como se va a llamar Raptor Y va a tener un anclaje pesado y dos ligeros ¿Qué va a hacer este robot? Bueno, fíjate que va a funcionar muy similar al Titan Luchador Por aquí va a tener un mecanismo de salto Va a tener también unos motores adicionales Igual que el Titan Luchador Lo cual le va a permitir no solo saltar Sino abarcar mucha distancia Prácticamente como sobrevolar allí Sí, volar y ajusta la dirección en el aire Sí, puede cambiar el camino allí Muy similar a lo que hace hoy en día el Titan Luchador Si lo sabes utilizar bien Aparte va a poder resistir a los oponentes Va a tener una especie de sistema de defensa Este sistema de defensa se va a llamar Reflector Por lo que yo veo y más abajo lo dice Pero ya sabemos que el juego a veces saca un escudo muy similar a otro Y le cambia el nombre Esperemos que se llame Reflector Donde va a devolver el daño Sí, ya sabemos que el reflector hace eso Y bueno, va a tener un armamento incorporado Y fíjate lo que hace Sí, va a causar daño Aparte de una explosión al caer Esto suena bastante chido Aquí les coloco otra vez el robot Me parece chido porque es un mini Titan Luchador A mí me gusta mucho el Titan Luchador Es el que estoy usando actualmente en mi cuenta Ahora, no sé si esto equivale a que se vuelva super meta de una vez Porque hay que ver las armas Y hay que ver cómo va a funcionar todas sus habilidades Una de esas habilidades se llama Splash Creo que se llama Salto de Cometa En español, algo así me suena Sí, y dice lo siguiente Va a saltar hacia algún lugar Y durante el vuelo el robot puede impulsarse en el aire Esta parte de impulsarse es porque él va a tener dos habilidades Sí, al parecer va a tener dos habilidades que puedes aplicar Entonces puedes aplicar hasta un doble salto Al parecer, sí Después del aterrizaje, cuando ya caigas Se forma una onda expansiva que causa daños Vas a causar daños en un impacto Esa onda al parecer va a tener un alcance de 100 metros Así que está bien, suena bien Porque es un alcance muy, pero muy pequeño Y aquí el alcance de las armas incorporadas No sé si son esas que se ven en ese video Va a ser también de 100 metros Bastante corta distancia Ojo con eso, sí Va a ser un mini robot de corta distancia Ok, aparte de eso, vamos a tener un efecto para convertir el daño causado en sanación Va a tener sanación también Ojo que esto está chido Prácticamente así funciona el luchador Si le colocamos ciertos módulos pasivos y habilidades de piloto Y durante la duración de la habilidad El robot activa adicionalmente una defensa Que es el escudo reflector Aquí lo dice, escudo reflector La habilidad tiene cargas que se generan Se regeneran con el tiempo Si se vuelven a activar Va a funcionar como un ruabana Yo me imagino que su piloto legendario Le va a dar otra habilidad Seguro que este robot va a tener dos pilotos legendarios Uno que le va a dar otra habilidad Y otro que le va a dar quizás, no sé Más vida o algo así Es lo que me imagino Aquí dice que van a ser solamente dos habilidades Y un tiempo de recarga de 30 segundos Daños bloqueados 85% Lo más probable es que esto luego sea nerfeado Y quede por allí 40% Y los daños que va a convertir en reparación es 40% Esto sí es bastante Lo que no sé es cuánto tiempo queda ese escudo reflector Activo solamente en el salto Si es así, no suena tan chitado Hay que ver cómo llega en el test server Yo me imagino que esto va a llegar cuando todo el mundo tenga ya la actualización del aniversario Y el aniversario comience Me imagino que esto va a estar en el próximo test server Si, es lo que supongo Las armas nuevas van a ser estas dos Que supongo que van a ser tipo escopetas Pero el juego las recomienda también a estas dos Que son las eléctricas de corta distancia Va a venir también con una pintura que se llama superior Creo que quizás se llame en inglés de otro nombre Ahora las armas No hay información de esas armas Fíjate que va a venir acá la pesada y las ligeras No dice nada de la versión mediana Así que solamente al parecer van a ser las dos Que van a salir con este robot Puede ser que luego venga una mediana Hay que esperar que salga más información de esto Yo supongo que estas van a ser escopetas de corta distancia Ojo, es una suposición solamente También va a venir un drone Va a tener este nombre de Avenger Y va a ser un pequeño helicóptero Ahora, las habilidades de este drone Ya de una vez me hace pensar que está muy mal balanceado Pero me gustaría también ahí leer tu opinión Fíjate Va a tener un arma magnética Que va a devolver el 20% del daño causado como reparación Cuando hice un arma magnética portátil Pues se parece mucho al drone que ya existe El que parece un mini Nodens Que como que te lanza un círculo verde de sanación Supongo que así va a ser su animación La habilidad 2 va a ser cuando tengas el reflector Yo me imagino que es cuando está en el salto el robot Por eso que este drone le va a quedar muy bien a ese robot solamente Quizás también a otros robots que tengan escudo reflector Como el Hawk posiblemente Si, vamos a poder activar un rompeescudos Mientras está cubierto por el escudo reflector Tu robot obtiene el efecto rompeescudos Que puede perforar cualquier tipo de escudo de energía Esto está chido si le va a servir ojo al Hawk Puede ser que el Hawk se vuelva a tener meta ojo Puede ser un drone que le dé esto Puede ser que se vuelva meta Porque también le va a ayudar a recuperar vida Entonces va a estar chido en esos dos aspectos Y también va a venir otra habilidad que se llama disminución del daño gris Reduce la cantidad de daño gris recibido por el robot Vas a poder tanquear mucho más Y esto está chido también para el Hawk La habilidad 4 es desconocida Pero esto me hace pensar que quizás le va a dar más velocidad Es simplemente un pensamiento Por acá tengo el nuevo piloto de este robot Se va a llamar Gloria Earhart No sé qué va a ser, no hay información Lo que sea información es acerca de un piloto Que va a venir supuestamente para el Behemoth De este piloto si hay bastante información Acerca de su habilidad Cómo funciona el Behemoth va a ganar vida Si, durabilidad Mientras él usa su habilidad Activa las cuatro armas y va a recibir vida Cuánta vida, cuánta durabilidad por segundo No lo dice Pero yo me imagino que esto lo va a volver muy interesante El problema del Behemoth es que el Crysis Tiene sigilo, muy buena velocidad También tiene cuatro armas pesadas Y bueno, se volvió una mejor opción en Ligas Altas Pero este piloto quizás lo vuelva muy interesante Y acá un chisme, si Esto no es filtración, esto es un chisme Quizás va a venir una edición Ultimate del Behemoth Por eso le van a sacar otro piloto Ojo, quizás Porque las personas están gastando más en el Crysis Debido a su ventaja de tener sigilo Pero esto vuelve al Behemoth como una opción muy fuerte Para los que puedan conseguir este piloto Lo malo de estos pilotos Si en verdad es para una edición Ultimate Ojo, esto es solamente chismes Es que estos pilotos son difíciles de conseguir Así como lo fue el piloto del Fenrir El piloto del Invader Muy difícil de conseguir Entonces no sé qué tan viable sea Poder comprarlo o conseguirlo en algún hito Con algún marcador, de esa parte si no tengo idea Esperemos que esto sea un piloto legendario normal Que todo el mundo lo pueda conseguir Y sacarle provecho a su Behemoth Porque yo veo que el juego vende demasiadas ofertas del Behemoth Y puede ser que debido a eso Le vaya a sacar también su piloto legendario nuevo No se te olvide de darle like Suscríbete al canal Y ojo, con estas armas Este sorteo se acaba por allí el miércoles Para que estés pendiente